qué tal buenos días acá marco martina un segundo independencia una vez que logramos colocar los cinco golpes de la clave con todas las notas en uno y uno que salga natural vamos a tratar de empezar a acentuar la primera nota de la célula con la mano derecha pero solamente en el primer tiempo no importa la velocidad si importa que empezar a caminar cuando sale el primer tiempo le metemos el segundo si sale aceleramos un toquecito si sale le metemos el tercero y el cuarto y ya ahí empieza a moverse y si sale volvemos con el segundo del primer tiempo segundo del segundo tiempo